En estas precarias condiciones vive la familia Ayala en la Manzana 3 del distrito Alto Verde y claman por ayuda, un techo digno y algunos de los servicios, algo que parece imposible e improbable para esta gente. Tuvieron que padecer la muerte de Jonathan Uriel Ayala de tan solo dos meses y medio. Esperan que a sus otros hijos no les pase lo mismo por el intenso frío que tienen que soportar a diario en Alto Verde. Sí, no tenemos otro lugar para ir, lamentablemente tenemos que vivir así. Nosotros necesitamos ayuda ahora por el otro nene, por mis dos nenas y no podemos vivir así, no sé. Yo perdí mi hijo por esto y no, todavía está ahora en el día de hoy, no lo siento. Pero yo quiero que ayuda, empezamos con una gasita material, así sea una pieza, pero yo quiero ayuda. Así como ustedes también hay mucha gente que está viviendo así, en estas condiciones, en este lugar. Sí, mucha gente, mi mamá también vive así, todos vivimos así. Así que yo quiero que me ayuden, más por el otro nene que me queda, que gracias a Dios está bien, me sacaron respiratorio y todo, pero estuvo grave también. Por ser un trabajador de la construcción, José Ayala no tiene un empleo fijo. Por ello es que tuvieron que irse del lugar donde estaban y levantar esta precaria vivienda en la zona de Alto Verde. Así, en estas condiciones, no pueden seguir viviendo, sobre todo teniendo en cuenta los otros cuatro chicos que componen esta familia.